La primera bandera surgió con el inicio de la lucha de independencia y es el estandarte guadalupano utilizado por el cura Miguel Hidalgo, aunque nunca se adoptó como bandera oficial. El primer lábaro patrio diseñado y creado por mexicanos fue el que decretó Ignacio López Rayón en 1812, una bandera blanca y azul celeste que permaneció por 7 años. En 1821, el 24 de febrero, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero dieron a conocer el plan de Iguala y con él nuestro primer lábaro patrio como México independiente, la bandera trigarante. Esta bandera duró solo unos meses y en 1812 se cambió el orden de los colores y se colocó como escudo un águila coronada sobre un nopal. En 1823, el águila coronada se sustituyó por el águila republicana. Otros cambios en el diseño del escudo se hicieron durante los 94 años siguientes, hasta que Venustiano Carranza ordenó modificarlo con el águila de perfil. La transformación más reciente fue en 1968 y desde entonces esta es la enseña nacional vigente. A finales de los 90, la Secretaría de la Defensa Nacional inició la colocación de banderas monumentales y a la fecha se pueden encontrar cerca de 70 por diferentes regiones del país. ¡Checa el dato!